Preparación de un acontecimiento La tarde-noche tiene algo especial para la oración. Jesús mismo pasaba las noches en oración o se levantaba al amanecer. En la iglesia hay tres vigilias fundamentales. La vigilia pascual, la vigilia de Navidad y la repente costejo. Lo fundamental de la vigilia es escuchar la palabra de Dios, la meditación y la oración durante un tiempo considerado. De esta manera, el pueblo cristiano se prepara para celebrar acontecimientos de salvación. En la oración nos abrimos para acoger la acción de Dios y para disponernos a secundar lo que Dios nos pide. La vigilia de Pentecostés es culminación del tiempo pascual. Jesús resucitado deja su espíritu y la iglesia naciente inicia una nueva etapa continuando la obra emprendida por su Señor. Pentecostés no es una fiesta aislada. La Pascua dura cincuenta días. Pentecostés es tiempo de plenitud de tomar conciencia de lo que somos por la fuerza del Espíritu. En este tiempo, María tiene también un sitio. Ella estaba aquí reunida con los apóstoles asistiendo al nacimiento de la iglesia. Pentecostés no es una fiesta de los apóstoles asistiendo al nacimiento de la iglesia. Pascua nos llenábamos de alegría y de gozo por la resurrección de Jesús. Hoy lo seguimos haciendo porque en nombre de Dios Padre y de Jesús recibimos su fuerza. En el estrito de la verdad que viene a ser cremente de unidad a favor de todas las personas. Hoy en esta vigilia de Pentecostés recibimos como auténtico don lo que había sido prometido a los creyentes y decimos Ven, escrito santo, renuévanos por dentro, renuevan nuestras pequeñas comunidades, Renuevan la iglesia y unque en nuestras manos para que llevemos con nuestra vida y nuestras obras los frutos de tomo a todos los hijos de nuestro mundo. Amén. 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 En el nombre del Padre, en el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. San Silvino de Jerusalén, exhortaba con estas palabras a sus fieles, en la iglesia del Santo sepultó. Amén. se les grito a ustedes jóvenes, toda la semolea, para iniciar nuestra Vigilia Mistagógica que nos llevará a contemplar la grandeza de nuestro santo bautismo, decía San Cirilo de Jerusalén. Ya hace tiempo que deseaba hermanos e hijos queridísimos de la Iglesia tratar de estos misterios espirituales y celestiales, pero conscientes de que la fe es mayor por lo que se ve, que por lo que se oye, esperado a este momento para, encontrándolos más preparados, desde lo que ya han experimentado, poder conducirlos con más facilidad a este prado del paraíso, lleno de luz y fraganza, y han sido hechos capaces de estos misterios divinos, una vez que han sido considerados dignos del lavatorio divino benficial. Por tanto, cuando se les ha de servir a la mesa, que han de recibir dones más perfectos. Pueden estar ciertos de que nos influiremos en todo esto con mayor cuidado, para que conozcan la fuerza y la eficacia que se han operado ustedes en la vigilia del bautismo. oremos Dios eterno y todopoderoso Encién Dios eterno y dejo Dios eterno y con Dios eterno y des panorama, que con nosotros que no lo hay que decir, 7 establezrá no se pods Amén. Sentamos. Del libro del profeta Ezequiel. En aquel tiempo me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos. Hijo de hombre, cuando los de la casa de Israel habitaban en su tierra, la mancharon con su conducta y con sus obras. Como inmundicia fue su proceder ante mis ojos. Entonces descargué mi flor contra ellos, por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus idolatrías. Los dispersé entre las naciones y andivieron errantes por todas las tierras. Los juzgué según su conducta, según sus acciones, los sentencié. Y en las naciones a las que se fueron, desacreditaron mi santo nombre, haciendo que de ellos se dijera, Este es el pueblo del Señor y ha tenido que salir de su tierra. Pero, por mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde llegó, me he compadecido. Por eso, dile a la casa de Israel, esto dice el Señor, no lo hago por ustedes, casa de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre exceso, que ustedes profanaron entre las naciones. Entonces, ellas reconocerán que yo soy el Señor, cuando, por medio de ustedes, les haga ver mi santidad. Los sacaré a ustedes entre las naciones. Los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que día sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de 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 Dios. Palma mía, Señor y Dios mío, y piensa es tu grandeza. Mi hermosa soy tu sombras, Señor, la tierra está llena de tus creatores. Mi hermosa soy tu sombras, y Dios mío, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 momento de amor, de amor divino que nos trae la vida del amor. Jesús el Maestro ya había salvado a la humanidad. Cristo resucitado mostraba sus cinco llagas victoriosas como signo de la victoria definitiva y eterna de Dios sobre el pecado y sobre todo mal. Ya nada frenaría la salvación. Por eso Cristo es victorioso. Pero debíamos todos recorrer el camino de la salvación, el camino que Él ya nos habría abierto como una brecha por la cruz por delante y el amigo no iba a dejar atrás a su pueblo. Al amigo, al hijo recorrió un camino en la soledad y todavía bajo la fuerza del pecado llamando a las puertas del alma. Por eso Dios debía ser unos desposorios de amor con ese amigo y convertirse no sólo en su Creador, Dios Padre, no sólo en su Salvador, Dios Hijo, sino en su compañero en el camino, el Espíritu Santo, 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 cuyo himno, cuando lo proclamamos, nos ofrece estas palabras, Don Dei Altissimi, Don del Dios Altísimo, pero no un don, un regalo, sino el mismo como don, eso es el Espíritu Santo, el don de Dios que se nos da a sí mismo y se nos da transmitiéndonos su propia vida, el aire es la vida y Cristo sopla sobre los discípulos y les dice reciban el Espíritu Santo es decir, reciban el soplo de mi vida divina, respiren el aire de Dios, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados es decir, Dios actúa en ustedes, dioses son, son la iglesia y con ese don transmitido se retiran los apóstoles después de despedir al pastor que en esta ocasión se va solo, cruza el río de la vida y deja a las ovejas pasiendo en la espera de la confirmación de ese don y las ovejas se recogen y se retiran al cenáculo en torno a María como estamos nosotros aquí en esta noche oscura pero llena de esperanza en que la luz comienza a brillar y el amor divino viene a nosotros en torno a María, nuestra madre que como los apóstoles esperamos el don de Dios Altísimo somos otros cristos, Cristo significa ungido y el Espíritu Santo que es vida divina, que es amor divino es unción espiritual hemos sido ungidos por ese don de Dios y no venimos a pedirle para la iglesia y para nosotros esos dones ya los tenemos ya los tenemos desde nuestro bautismo desde nuestra confirmación hemos sido ungidos hemos recibido el aire de la vida y ahora venimos a unir nuestros corazones y a ensancharnos para que esos dones crezcan para que el Espíritu Santo siga acompañando y nos hagamos acompañar en nuestros esfuerzos de la vida en ese crecimiento hacia arriba hacia el amor divino y que todo lo bueno que un día sembró en cada uno Dios en cada uno de nosotros nosotros descansamos en cada uno de nosotros Dios sembró Dios quiere hacer crecer y nuestra voluntad y nuestros corazones se renuevan para ser esa iglesia de los dones de Dios esa iglesia desposada con el amor divino con Dios que es el pastor que viene a habitar y a existirnos vida a cada uno vida del alma para que renovados lleguemos a donde Cristo nuestro paestro y nuestro pastor nos está esperando amén de pie por favor al bautizarnos dejamos atrás la vida vieja del demonio con una renuncia directa entonces hacemos un compromiso con Cristo y entramos en él si nos bautizaron de pequeños nuestros papás y padrinos respondieron por nosotros pero como adultos debemos apropiarnos de esos compromisos antes de hacer nuestra renuncia a Satanás dejemos un momento de silencio para hacer un examen de conciencia pensando a qué es lo que voy a renunciar cuáles son mis oscuridades que es necesario que Cristo ilumine cuál es ese hombre viejo al cual quiero dejar hemos llegado un momento clave dentro de nuestra celebración pascual los discípulos tuvieron que reconocer que mientras Jesús los necesitaba más ellos se escondieron pero hoy en esta vigilia llenos de gracia vamos a pedirle al Señor inclinando nuestra cabeza el reconocimiento de la necesidad que tenemos de Él el perdón de nuestros pecados cada uno de manera personal en estas tinieblas deje que también el Señor lo descubra y lo ilumine de corazón en esta oscuridad dejemos que Dios nos dé la gracia de volver a ser esos hombres santos esos surgidos esos nuevos Cristos que iluminan el mundo nos déste en esta oscuridad de la luz y los dan El Espíritu Santo 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 El Verse Superiores El Espíritu Santo 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 para que no estés sometido eternamente a la esclavitud. Renuncio a ti, serpiente astuta y sutilísima. Renuncio a ti, que eres el traidor y que simulando amistad maquinaste toda iniquidad proponiendo la caída de nuestros primeros padres. Renuncio a ti, satanás, autor e instrumento de toda amandad. Ahora que venusimos, hagamos la profección de fe. Les pregunto, ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso alrededor del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna? Sí creo. Sí creo. Todos. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. De la Catequesis Mista Cógica, de San Cirilo de Jerusalén. Después fueron conducidos hasta la Santa Piscina del Divino Bautismo, como fue llevado un Cristo de la cruz al sepulcro. Y se les preguntó, uno por uno, si creían en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pronunciaron la confesión que los lleva a la salvación, y fueron sumergidos por tres veces en el agua, levantándose también tres veces. También en esto significaron en imagen y simbólicamente la sepultura de Cristo por tres días. Pues, así como nuestro Salvador pasó tres días y tres noches en el seno de la tierra, también ustedes imitaron el primer día que Cristo pasó en el sepulcro a levantarse del agua por primera vez, y con la inmersión la primera noche. Pues del mismo modo que el que está en la noche ya lo ve, y el que se mueve en el día camina en la luz, ustedes, al sumergirse como en la noche, dejaron de ver, pero al salir fueron puestos como en el día. En el mismo momento han muerto y han nacido, y aquella agua llegó a ser para ustedes sepulcro y mar. Lo que Salomón dijo a propósito de otras cosas les cuadra a ustedes perfectamente. Decía él, hay tiempo para nacer y tiempo para morir, pero para ustedes es a la inversa, tiempo de morir y tiempo de nacer, y un tiempo único ha logrado ambas cosas, pues con su muerte ha coincidido su nacimiento. Así como lo ha dicho esta catequesis mistagógica. ¿Qué es la mistagogía? En los principios de la iglesia, en los primeros cristianos, existían dos tipos de formadores de los que querían ser parte de la comunidad cristiana. Los catequistas formaban a aquellos que no eran parte de la comunidad, pero deseaban ser parte de ellos. Los mistagogos eran los catequistas de aquellos que recibieron ya los sacramentos, y que ahora maduraban en su fe a través de la explicación del sacramento recibido, de la gracia que hemos tenido. Hemos recibido una mistagogía, porque todos los que estamos aquí formamos parte de esta misma familia, y podemos así pues renovar por este signo nuestro propio signo bautismo, que bien de la reflexión teológica se le llama sacramento de muertos, al igual que la reconciliación. Porque antes de él estábamos muertos a la gracia, pero con ellos Dios nos da la oportunidad de volver a tener vida. Siempre que seamos ruseados con esta obra, que nos santiguemos con ella al entrar en la iglesia, o dentro de nuestras casas, daremos gracias a Dios por su don inexplicable, y pediremos su ayuda para vivir siempre de acuerdo con las exigencias del bautismo, sacramento de la fe, que un día recibimos. oremos. bendito sea Señor, Dios Todopoderoso que te has dignado a bendecirnos y transformarnos en cargamento en Cristo agua viva de nuestra salvación haz te pedimos que los que nos protejemos con la abstracción o el uso de esta agua sintamos por la fuerza del Espíritu Santo renovada la prensa de nuestra alma y andemos siempre en Navidad Nueva por Jesucristo nuestro Señor Amén En este siguiente momento vamos a robar nuestra fe bautismal pero vamos a hacerla con un verdadero sentido de iglesia para ello quiero pedir que guardemos la mejor compostura ¿verdad? quienes necesiten estar un momento antes de recibir este don pueden sentarse de hecho hágalo por favor en este momento y así como estamos nosotros en cada uno ¿verdad? en nuestros lugares se fijan somos ¿verdad? dos filas en cada lado les voy a pedir que así lo vayamos haciendo dos personitas que se acerquen de cada costado y del frente con mucho cuidado tomen un poco de agua se signen y sigamos en oración vamos a hacer esto muy ágil mientras un canto nos acompaña en este momento de reflexión pidamos al Señor que sea esta agua un verdadero sacramental porque ya hemos recibido el sacramento que es el bautismo el sacramental nos dispone a buscar la verdadera pureza de Dios que ahora nos da a través de la reconciliación quien se sienta en este momento preparado puede ir formando esas filas por favor en cada uno de los lugares para de una manera ágil ir ¿verdad? ir para recibir este signo de una manera muy ordenada dos filas en el pasillo central y dos en cada lateral vamos a ir formando nuestras filas pidiendo a Dios que este signo sea para nosotros de purificación y de vida cantamos gracias 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 Cantamos. 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 reactor. ¡Gracias! 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 Apaguen sus venos, por favor. ¡Gracias! Sigamos pidiendo a Dios la gracia del bautismo. ¡Gracias! 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 Te llama para que calientes mi corazón y me enseñes a amar. Al encender este sitio, te agradezco mi fe y te la ofrezco y te la doy. Que puedas sentir tu presencia, que es luz en las actividades y trabajos de este día. Señor, sea esta luz una plegaria por mis parientes y amigos fallecidos para que los ilumine tu luz perfecta. Amén. Ahora hermanos, vamos a recibir el don de la luz de Dios. Este signo simboliza también que el Señor nos ha acompañado durante todos los momentos de nuestra vida. Amén. 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 primera página de la Biblia, nos dice el relato del Génesis, que dijo Dios, hágase la luz. Se paró el día de la noche. La luz, signo de Dios, signo de Cristo, signo de Dios, nuestro Señor, que ha mencionado, yo soy la luz del mundo, y también ha dejado la iglesia para ser luz de la humanidad. Esa luz, que también representa el Espíritu Santo, que recibimos en nuestro bautismo, que recibimos en los sacramentos, que sipa las oscuridades de nuestra existencia, ante todo por el pecado. Jesús nos invita también a ser a los hijos de Dios, los del mundo, en las realidades temporales, concretamente en educación, en la política, en los medios de comunicación. Hermanos, cuántas oscuridades tenemos en nuestro mundo, y nos falta, cristianos, hijos de Dios bautizados, disipar esas tinieblas del error con la verdad del Evangelio, disipar la oscuridad de la injusticia, respetando los derechos de las personas, principalmente de los más desaborecidos, por ejemplo, de aquellos niños que son amortados. Defenderlos para que, bien la luz del nuevo día, lleguen a ser hijos de Dios por el sacramento del bautismo. Cuántas oscuridades hay en los lugares y las familias, por falta de diálogo, por falta de comprensión, por falta de respeto, por falta de ayuda. Queridos hermanos, este es un gran signo, porque hoy la Iglesia tiene esa gran de misión, ser luz para la humanidad, y nosotros, ser luz en nuestra ciudad, ser luz en nuestra comunidad parroquial, ser luz en nuestro movimiento, un grupo apostólico, ser luz para nuestros semejantes, que nunca podamos o dejemos apagar esa luz que recibimos en nuestro bautismo, que es la luz de la fe, que nos comprometamos a defender, para que nunca, a defender esa luz, para que nunca se apague. Hemos recibido signos que Dios nos ha dado, pero no hay nada mejor que contemplar al mismo rostro de Dios, a Cristo total, completo, en la presencia de Jesús Eucaristía. Con mucho amor les pido, que todos en este momento, nos pongamos de rodillas, y recibamos con amor a Cristo nuestro Señor Sacramentado. Cantamos todos. Más allá, sin miedo, risas, con amor a Cristo,牧, Más, 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 Más. Más, 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 Más. ¿Te ayudas? ¿Te ayudas? ¿Ya se apagó allí? Sí, pero hoy te doy. ¿No te amas? 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 Amén. 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 Nos podemos sentar. Amén. 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 Don de la Sabiduría. Este don que tú regalas Señor es el don del buen gusto en las cosas, el saber discernir, disfrutar, agarrar, la espontaneidad con que Dios y la familiaridad con los hombres, la facilidad de moverse con su altura en cualquier ambiente, saber gustar donde la gente se intoxica, saber disfrutar donde todo el mundo tiene prisa por llegar a donde nunca llega y hacer lo que nunca hace, el don de vivir y apreciar la vida. Por la sabiduría, que es un don que se aprende con el corazón, saboreamos y gustamos lo bueno que es el Señor. Amén. Por esta sabiduría, aceptamos todo lo que en nuestra vida pasa, viendo en todos los acontecimientos la historia mejor que Dios va escribiendo junto a nosotros, nuestra propia historia. Amén. Amén. Vamos todos en este momento a ponernos de rodillas y invocar la presencia de Dios Espíritu Santo para que venga a nosotros el don de la Sabiduría. Amén. 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 Ven a mí por tu voluntad, ven a mí, ven a mí, por tu presencia, ven a mí, ven a mí, por tu poder, lléname, lléname, con tu voluntad, ven a mí, 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 Señor, danos el don de la sabiduría, don del entendimiento. Amén. Por este don, nos hacemos capaces de sorprendernos gratamente con las personas que nos rodean. Ellas, como son, nos son entregadas como don de Dios. Por este don del entendimiento, podemos reconocer la mano de Dios, donde otros solo ven casualidades. Con este don del entendimiento, en definitiva, vemos con los ojos de Dios. Por este don, nos hacemos capaces de sorprendernos gratuito, ven a mí, 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 ven a mí. Espíritu Santo, ven, ven a mí, 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 ven ¡Gracias! Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Cantamos Ven, Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, lléname, 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 lléname de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, lléname, 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 ll Digamos todos, danos Señor el don del entendimiento, danos Señor el don del entendimiento, don de consejo. Por este don, tú nos ayudas a vivir y nos ayudas a tomar las verdaderas y más importantes decisiones que afectan a nuestra vida y a la vida de los demás. Porque la vida tiene sentido cuando se entrega, es escuchar, atento y callado. Cuando alguien nos cuenta sus desayunos y sus confusiones, creando un espacio en el que habla, pueda entrar en sí mismo y encontrar la salida más adecuada a lo que le preocupa. Este don del consejo es el que nos une unos a otros para buscar conjuntamente y para animarnos en el camino que nos lleva hacia ti. Gracias. 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 Constancia y perseverancia para alcanzar, ayudados por Dios, la santidad a la que Él nos llama. Gracias. 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 Nos ponemos aquí. gracias. Gracias. Para que venzamos el mal haciendo el bien. Para que respetemos a Dios presente en todas las locuras decimos todos. Señor. 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 Danos el don del temor de Dios. Danos el don del temor de Dios. Oh Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Concédenos con el auxilio de tus dones. Responder eficazmente a los grandes retos que tenemos en nuestros días. Amor del Padre y Amén. Y así cumplir tu santa voluntad. Por Cristo nuestro Señor. La verdadera alegría lleva en sí la paz que es su perfección. Porque supone y garantiza el tranquilo goce del objeto amado. El objeto amado por excelencia no puede ser otro sino Dios. Y de ahí la paz es la tranquila seguridad de poseerlo y de estar en su gracia. Esta es la paz del Señor que supera todo sentido, como dice Pablo, pues es una alegría que supera todo goce fundado en la carne o en las cosas materiales, y para obtenerla debemos simular todo a Dios. Este es un momento lleno de gracia, ha venido el Espíritu Santo y nos ha derramado todos sus dones, por eso vamos a realizar este asigno como el de la alegría que inundó el corazón de los discípulos, cuando salieron de sus casas, ahí donde estaban escondidos, y salieron proclamando en voces y en lenguas lo muy grande que es Dios. Dios, los invito en este momento, que sea festivo para todos nosotros delante de Dios, apaguemos todas nuestras velas y encendamos esta iglesia como un signo. Esta paz es fraterna, es un abrazo, es un encontrarse con la familia, así que sea un signo festivo de todos nosotros. Dense un abrazo, un beso que significa la paz de Dios que nos ha hecho. Dense un abrazo, un beso que significa la paz de Dios que nos ha hecho. Dense un abrazo, un beso que significa la paz de Dios que nos ha hecho. Dense un abrazo, un beso que significa la paz de Dios que nos ha hecho. 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 Amén. 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 Nos has dado un pan bajado del cielo. Señor nuestro Jesucristo que en este sacramento admirable nos has dejado en memorial. de tu pasión concédenos venerá que amados serán los misterios de tu cuerpo y de tu sangre que sintamos en los frutos de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos habiendo recibido esta bendición de Dios y siendo llenos del Espíritu Santo les pidamos con amor con fervor a Cristo que se sigue quedando presente para amarnos y para bendecirnos cantemos todos en los siglos en los siglos en los siglos Amén. 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 Cantamos todo suerte de bien. Reine Jesús por siempre. Fuerte. Rey en su corazón, que es la Padre a nuestro cielo, es que María la nación, que es la Padre a nuestro cielo, es que María la nación. Hermanos, hermanas, les agradecemos muchísimo que se hayan dado esta oportunidad. Digo porque todos hemos sido beneficiados con la presencia del Rey de Reyes, a quien les hemos pedido de sus dones para tomar buenas decisiones, para saber amarlo como Él nos ha amado. Mire, la prueba está allí. Y si no se baja de la cruz, es por amor a todos nosotros. Y si nos ha resucitado y nos ha enviado el Espíritu Santo, es porque no quiere que nos sintamos solos. Este día ha sido de gracia para todos los que hemos podido compartir a Jesús Eucaristía en este momento que le hemos pedido, que como a sus discípulos, nos llene de su amor y de su bendición en estos dones que le hemos pedido. Nos estamos acercando a un tiempo fuerte de decisiones, de todos va con todos. Y debemos de dejar de elegir con las tripas. Tenemos que elegir con la mente y con el corazón. Lo que llega a nosotros y sube a cabeza, se conviene un pensamiento. Lo que viene a nosotros y baja de las tripas, solamente resulta en lo que de las tripas viene. ¿Sí? Así que pidamos al Señor que esta vigilia haya sido para todos de mucho fruto. Le agradezco de manera personal también a los padres que somos parte de esta comunidad parroquial, porque nosotros hemos querido pasar esta velada con todos ustedes que son nuestros hermanos, nuestros enemigos, quienes son por nosotros y quienes constantemente reciben este don que no merecemos, pero que Dios ha puesto en nuestras manos, no para guardarnos sola en la bolsa, sino para dar una bendición para todos ustedes. ¿Verdad? Gracias Padre Rubén, ¿verdad? Porque la evolución de Dios Espíritu llega a nosotros por medio de nuestro mismo, en la presencia de nuestro parro. Esta noche también agradecer su presencia, su esfuerzo, y también su entrega a nuestra comunidad parroquial. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Padre Rubén. La parte de todo, yo creo que el aplauso tiene que hacerse más grande, pero en oración, les digo por qué, porque nuestro Padre Rubén está caminando hacia sus 25 años como sacerdote y lo vivirán con ustedes que son su familia. Por eso también les daré un aplauso. También en nombre personal le agradezco a toda la comunidad que ha hecho, pues, aceptado la invitación a esta vigilia, coordinando esta actividad parroquial para concluir con el tiempo pasual donde el Espíritu Santo entramos en la vigilia. Padre Miguel, que desde hace tiempo, desde el año pasado, desde el año antepasado, se pensaba en la vigilia. El año pasado no se pudo realizar por diferentes circunstancias, porque ahora sí se ha cristalizado, ¿verdad? En todo el equipo del coro, personas de liturgia, en todo el personal del equipo del grupo juvenil, y más personas que han participado, que han hecho posible esta vigilia. Gracias, señores, Magui, que le dices a un lado, que está participando en el momento. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte aplauso, que se escuche más. También los volatilos. También los volatilos. Todos, buenas noches. Yo los bendigo. Gracias. Gracias. ¡Viva! Viva! 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 Que viva, mi Cristo, que viva, mi Dios. Que viva, mi Dios. Amén. Amén.